Querida Marisol Huerta, no sé si me escuchas, muy buenas. Claro que sí, aquí estamos, aquí estamos, amigo. Querida amiga, ¿cómo estás? Pues regálame tu resumen de qué está viviendo México, el mundo y algunos datitos que nos puedas regalar del resumen del mercado. Pues mira, rápidamente comentarte que el dólar se está operando en estos momentos en 4.22 pesos por dólar. Vimos una presión en la mañana y en la madrugada muy importante, llegó a estar hasta el 24.50 y esto, bueno, tiene mucho que ver con que se recordarán ayer por la tarde, Fitch le redujo la calificación al soberano a México. Esto al final es una tendencia que ya habíamos estado, que ya estábamos esperando de alguna manera en el mercado los inversionistas después de que Standard & Poor's realizó la misma acción. Lo que la calificadora está señalando son las mismas situaciones, la baja en los precios del petróleo y la debilidad económica que se pinta para el país no es muy positiva. Y por esta situación es que está haciendo esta reducción de triple B a triple B menos. Y por otro lado, comentarte que el mercado accionario, la bolsa está operando con variaciones marginales. Aquí lo que estamos notando en el transcurso del día, un poco tiene que ver la expectativa ya de reportes trimestrales. Como recordarán, estamos ya presentando cifras del primer trimestre. Hoy toda la familia Alfa, como le decimos, Alfa, NEMAC, AlPEC, empresas que han sido muy afectadas por la situación económica van a dar a conocer sus cifras. La verdad es que las expectativas están bastante débiles para lo que es el mercado. Y bueno, veremos qué sucede hoy por la tarde. Y finalmente, en los mercados en Estados Unidos, ahí lo que estamos viendo son movimientos mixtos. El Nasdaq está subiendo 1.1, el Santista 0.08% y el Dow Jones con una ligera caída de 0.3%. Allá lo que está prevaleciendo prácticamente tiene que ver con los datos de solicitudes de desempleo que salieron esta mañana, que se ubicaron en 5.2 millones, pero hay que señalar que en las últimas cuatro semanas ya acumulan 22 millones de solicitudes de desempleo. Hoy esto te habla del impacto que está teniendo la crisis en aquella nación y bueno, pues cómo está siendo el deterioro para en estos ya indicadores que están reflejando la situación. También están reaccionando reportes de las empresas. O sea, ya básicamente el S&P han reportado empresas bancarias o cifras han sido negativas, incluso algunas más decepcionantes de lo que esperaba. Y bueno, pues también lo que vamos a estar viendo en el transcurso de estos días básicamente van a ser reacciones a un mercado muy volátil. Y bueno, reaccionando también a las últimas cifras sobre el coronavirus, la expectativa en Estados Unidos es que ya se está planando la curva, se está esperando a las 5 de la tarde del día de hoy que el presidente Trump dé un balance sobre la situación y que se vea si ya se va a reaperturar la economía. Esto es muy importante para los mercados porque obviamente no solamente para ellos, sino para cualquier nación el hecho de que te permitan realizar actividades ahorita es la parte vital para permitir que esto no se vaya, pues que se deteriore más. Y ese sería el reporte de mercados, Miguel. Marisol Huerta, para mí, yo creo para muchos, una de las principales analistas expertas bursátiles en México. Muchísimas gracias. Solo déjame terminar con una pregunta. La baja de calificación, más bien el ajuste de la calificadora que recientemente se anunció, ¿esto nos perjudicará, amiga? Pues sí, es justo por lo que de pronto a veces estas variaciones en el tipo de cambio es una reacción. Recuerda básicamente que los inversionistas o los grandes fondos buscan a veces estabilidad y esto es una señal de saber si te quedas o te vas. Y por eso a veces se da la salida de los capitales y te presiona el tipo de cambio. En términos locales, pues bueno, finalmente la calificación es una reacción o una respuesta a lo que están viendo de tu economía. ¿Y qué están viendo las calificadoras? Un bajo crecimiento económico, al mismo tiempo presiones en la parte fiscal y lo que tiene mucho que ver con los precios del petróleo, que como hemos venido señalando, estos están en cotizaciones muy por debajo del presupuesto que tiene el gobierno. Y la expectativa a nivel internacional, bueno, pues es que siga con niveles bajos. Entonces estos ingresos petroleros se ven con presión, se junta todo y eso es lo que las calificadoras dicen, pues la economía de México va mal. Recordemos que el promedio ahorita del PIB para México está en una caída de 4%, pero ya hemos visto casas de bolsa que lo han visto ya hasta con caídas de 8 o 9%. Entonces eso es lo que califican. Hombre, pues muchísimas gracias, es un honor tenerte aquí en esta transmisión, querida Marisol Huerta, una de las principales expertas bursátiles, analista y bueno, subdirectora en una importante casa de bolsa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Nos vemos. Amigos, pues ustedes escucharon a este resumen del mercado. Estoy tratando de que ustedes pudieran tener información completa. Y ahora regresamos con nuestra próxima entrevista.